Eres baterista también de tu mamá. Entre ustedes dos, ¿es difícil como salirse de su papel madre-hijo a la hora de trabajar? Pues de pronto sí sale ahí un poquito, saluda ahí el madre-hijo, de pronto sale así como, pues se ve, ¿sabes? O sea, de pronto hay formas de hablar o ciertos tonitos o ciertas cosas que, pues sí, o sea, somos mamá-hijo, es difícil como que salirte totalmente del papel. Pero en general creo que nos va muy chido y ella como que me da mucho el peso de productor porque soy su director musical, como produjimos aquí en el estudio lo último que sacó. Bueno, un disco que se llama Cromático, pues como que el show de ahorita está muy recargado en ese disco y en otro que hizo Argentino. Entonces como que, pues sí, yo tengo las sesiones y las secuencias y yo checo ahí que la configuración de pedales debajo de esta rola esté jalando chido. Y entonces está padre, como que me da, me suelta ahí las riendas en ese aspecto, o sea, me deja ser yo y está chido. De pronto yo opino obviamente como, oye, yo creo que tal, tal, pero la verdad fluye chido.